El vicepresidente ejecutivo de la Federación Dominicana de Comerciantes, Ricardo Rosario, afirmó que los precios de los productos de primera aumentaron en un 30% como efecto del alza de los combustibles y del dólar. Advirtió que si el gobierno no toma las acciones de lugar, el aumento puede ser mayor para el mes de diciembre. Entendemos que el gobierno tendrá que tomar algunas medidas. Nosotros apoyamos las medidas y el diálogo, sobre todo, pero bajo ningún concepto estamos en condiciones de apoyar protestas. Entendemos que la solución a esto hay que buscarlo con el diálogo entre las partes. Entre los productos que aseguran han subido de precio están los guandules, el arroz y las habichuelas.